hola y bueno amigos aquí continuamos con la segunda parte ya del tag de las hermanas a ver quién se conoce más y bueno quién es la que se conoce quién es la que conoce menos a la otra así que vamos a ver ahorita llevamos un puntaje porque lo vamos haciendo por puntajes entonces lleva 4 y 55 de que le he acertado y que ella me ha acertado a mí llevas 4 que me ha aceptado a 5 para los que no han visto antes de los vídeos se trata ese vídeo de preguntas y a ver quién conoce más la otra y así así que por lo tanto yo ahorita como dice ahorita y también que al final la que lleva menos va a tener que invitar a la otra porque ustedes no han visto el siguiente vídeo el anterior vídeo que va a decir éste tiene que ir a verlo también y también ha ido explicamos de que tiene que cumplir hay un reto que le vamos a poner al final así que vamos a seguir con unas preguntas vaya mascota favorita ya tenés 5 5 6 9 9 9 10 10 10 10 10 11 12 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 18 16 15 16 si, si es cierto ah pues no adiviné amigos yo te pongo una uva yo te alcance tuve 4 sellos yo llevo 5 ah ya te alcance bueno vamos con otra quien es mas orgullosa no de las mismas porque ya es quien es mas cual es el sueño mas grande de la otra ah como que es lo que le gustaría hacer algo asi tambien o no te ayudas viajar digo lo que le puse es el sueño mas grande la perdida esta maquillado por ejemplo le pregunte algo que le gusta hacer ser maquillista le tenia que poner es un sueño que tengo ahorita por eso vay por eso vay es un sueño que tengo ahorita ya ser maquillista pero no es algo asi grande maquillar no maquillar que maquillero es maquillar vea todo yo te lo pongo mas que a vos ahora que vamos color favorito hay ese esta facil yo lo se El tuyo es el rojo El tuyo es el aqua Sí Eso está fácil Eso sí lo sabemos Hay cositas que no Vale, vale Siguiente pregunta ¿Youtuber favorito? Ya lo tenés Cinco, cuatro Tres, dos La yo es Kimberly Ah vos genial, genial Pero es que a mi Kimberly lo ha dicho No tanto vos Antes sí, la yo era bien así De Kimberly Ahora ya no tanto yo sí Pero ya como ya no es youtuber Ahorita Era youtuber pero ya no Ya pasó de dejar de hacer videos Un y uno y vamos Vaya Vaya Cantante favorito de la otra Ay a lo mismo casi llegamos pero vamos a ponerle Cinco, cuatro, tres, dos, uno Vaya Vaya Aventura Romeo santo A vos que ni a vos Karol G No, Karol G no, nunca ha sido vos Karol G vos quizás Yo Karol G no Ay que rico No aventura No aventura no Si o no Es que yo no tengo cabal cantante favorito Tiene a vos si te voy a poner aquí uno Porque a ti me hace Pero yo de aventura no No La regamos hubiéramos puesto uno de los Los temerarios Vos que los temerarios a mi se me fue el nombre a mi de los temerarios Vaya Dale Vaya Vaya Ahora algo más nacional Dale Dale Para algo más nacional Dale Para algo más nacional Ajá dale No si se puede hacer así pero es como Sabor o ingrediente favorito de pupusas Ah va Espérate, espérate, espérate De la otra De la otra Ajá Quiero ver Cinco, cuatro, tres, dos, uno Vaya Yo te puse a vos el queso y el chicharrón A vos te puse queso con orojo No, espérate Frijol con queso, queso con orojo Y aquí era queso con ajo La de ajo La de ajo La de ajo, sí Ajá Y vos también queso y chicharrón Sí, a mí esta Te faltó la de las mil favoritas a mí ahora Son las de queso con orojo también Ah Me encantan gente Las de queso con orojo Bueno, pero el chicharrón y el queso Sí, lo del chicharrón A veces te pido solo de chicharrón también Y solo de queso Ajá Vaya, pongámonos Ya te lo puse ya ¿Qué más? Vaya, ahora Vaya, siguiente pregunta Síguese por el comentario Díselo La que es la Tania ¿Qué prefieres la otra? Vivir en el campo o en la ciudad? Ay, yo ya te puedo Cinco, cuatro, tres, dos, uno Ciudad ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos sí? Yo no tanto Bueno, yo no tanto tampoco A mí me encanta A mí me encantan los dos Pero digamos que sí Deberíamos que Ajá A vos, a vos sí Obviamente que te gusta más la ciudad Ay, un poco pero no tanto Quiero tener mucho espacio para mi casa Ay, sí Eso sí Dale Vaya, siguiente pregunta Género musical favorito Cinco, cuatro La bachata Ahí voy Lo puse largo Porque no sé qué género cabal es el de él Yo puse corridos, canciones de peso, pluma Pero no sé cuál es el... ¿Qué es el género? ¿No ves? Corridos Corridos tumbados Ok, sí Casi no son mis favoritas Ay La urbana Pero sí, ponelo pues ¿Vos la bachata así va? Sí Es que siempre te olvida romántica Ya, pero buena Ah, romántica Buena ¿Cómo eres? La bachata también porque vos la bachata Sí, me gustan las bachatas también Vaya, siguiente pregunta ¿Flores favoritas? ¿Fuerza? La leí un giras rosa Leí un giras rosas Lale, yo te puse dos amos, yo no sé Le puse girasoles y rosas Sí, un girasoles ¿Puede sí? La flor de isote La flor de isote La flor de isote ¿Cuál otra? Vaya, siguiente pregunta ¿Es nat o golosina favorita? Cinco Chocolates Ay, a vos te puse churros, jugos ¿Sea mi chocolate? No, no ¿Va que sí? ¿El tuyo sí va? Sí, este Bien, es que eso es Un churro Ya voy Vaya, siguiente pregunta ¿Cuál es el café favorito de la Oto? Ahí yo es el café negro A vos te puse yo solo Musum con cremora Hasta especifica qué café Puede ser nuestro café también No, por eso creo que lleve cremora Pero más que todo el musum Y listo, tomamos El más caro Ah no, el musum tomamos Siguiente pregunta ¿Cuál es el pasatiempo favorito de la Oto? Ay no Ay, solo esto te voy a poner yo porque ya no Cinco, cuatro Muestren, muestren Muestren la pantalla Yo le puse oír música, pasear y grabar ¿Qué es lo que le puse a la Oto? Hacer limpieza, escuchar música, grabar Hacer limpieza Hacer limpieza Mirar el pasatiempo favorito Saluda No, eso es a boca abajo Demostrar, demostrar Ay no No, yo a la Oto le puse oír música, pasear y grabar Y yo a lo tuyo no te adiviné No es pasatiempo, bailar lo tenías que poner ahí Ay es cierto No, pues no te adiviné Siguiente y última pregunta Bailar, a mí me gusta bailar, vas a hacer ejercicio Hacer limpieza te gusta también Pues sí, hacer limpieza pero no es el pasatiempo Vaya ¿Cuál es la red social favorita de la Oto? Rápido Cinco Cuatro Tres, dos, uno Ay yo no sé cómo escribimos Ay te pierdo Whatsapp ¿Cómo tiktok? A mí no me adivinaste No, tiktok también Ay mentira El whatsapp No, pero para escribir Va pues Pero Yo vos sí me adivinaste Ay que hubiera sido así de entretenimiento Van a fabricar Porque está fake Pero la iduce solo el whatsapp Para la lampada Vaya vos te puse el tiktok Y yo en tiktok Entonces Me adivinaste Bueno ya terminamos Hoy sí Vamos a contar El recuento El recuento Definitivo Vamos a ver Contar las rayitas que hemos hecho aquí Entonces las voy a contar Una, dos, tres Catorce sistemas Catorce sistemas Ah Sí No Tiene que haber un desempate Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve Diez, once, doce, trece, catorce Y vos también Ve A mí no conocemos ¿Y qué vamos a hacer? Dos, seis, siete, ocho, nueve Diez, once, doce, trece Y cuatro Catorce también Ya La última Ay no No ya Otra vez Regresemos Este Vamos a definirlo ya con la última pregunta Porque tenemos catorce y catorce adivinadas Entonces vamos a definir ya con la última pregunta Que iba a ser Iván Nombre de la serie favorita de la otra Ay no Ay Puede ser el tren de vuelo también Lo que quieras Series Ay Series Ay espérate Cinco No Cuatro No Tres Es que yo me la puedo Pero estoy muy olvidando Uno Ay yo puse una Para que Uno Ay no No se sabe Bien Si me la sé No Esa no es mi favorita R.V.D. Pero no la está pasando bien No Bien Es una de mis favoritas Ay no Espérate No se sabe No Bien Si Si Pero se me olvidó el nombre Ay me olvidó el nombre Pero creo que la que viste es toda completa La de La de La de Mi varias La última Que viste es Toda completa La reina del sur La reina del sur La Esta Como se llama Esa la reina del sur Quería poner No la otra también Que viste Pero se me olvidó Y no Y mi favorita no es R.V.D. Rosario Tijeras Porque yo tengo una serie favorita Que toda la vida La podría ver La de La de La de La de La de La de Pero son novelas También A lo mismo llegaba R.V.D. Sí también Aún la sigo viendo Y nunca la termino de ver Estas Vaya Las mías Y las novelas también Si pero vos la reina del sur Y Rosario Tijeras Ah pero son novelas Vaya eran series No novelas Pero a mi me gustaba A mí Pero a mi me gustaba La serie Esa es la de La de La de La de Los bichos Sí la de Los bichos ¿Cómo se llama? Élite No no es Élite Estranger Estranger Ay no Esa no No sé Estranger Pero no me han gustado Pero no han sido Una serie Pable Escobar Series Piedra, papel O tijera Ya Piedra Ven Hubiera dejado eso Pero si que vamos a dejar ya el video hasta acá Esperamos que les haya gustado Y pues si fue así Dejen unos comentarios Si quieren más videos así como este Así es No olviden de suscribirse Darle like Compartir y comentar Así que adiós Que Dios los bendiga Adiós